El despido de trabajadores de Nissan se había proyectado desde el mes de diciembre de 2017, pero se retrasó con medidas implementadas entre la empresa y el sindicato. El representante de la industria automotriz en la CTM en Aguascalientes, Rogelio Padilla de León, reveló que las ventas y producción comenzaron a bajar en 2017 y el primer planteamiento fue iniciar con las rescisiones laborales. Se tomaron algunas medidas como paros técnicos, precisamente para evitar el recorte de personal. Durante 2018 hubo paros técnicos en Semana Santa y en el mes de mayo. También readecuamos jornadas de trabajo, se mandó a trabajadores a descansar, se les mandó de vacaciones, todo con el afán de hacer los ajustes al proceso productivo para buscar que se conservara la plantilla laboral. Expuso. Te recomendamos, IFT multa a Telmex con 2,5 mil MDP, desde diciembre de 2017 hubiese habido recorte. Cerramos el año pasado con una baja, había sobre inventario de unidades y esa parte se tuvo que ir sorteando y buscar los esquemas necesarios para evitar el recorte de personal, pero los males cuando se alargan y tenemos periodos muy prolongados, se tiene que tomar una decisión. Por dolorosa que sea, dijo, el también secretario general adjunto de la CTM en la entidad reconoció que en este momento existen alrededor de 1.200 plazas disponibles en empresas autoparteras que operan en la entidad, las cuales podrían congelarse tras el anuncio de la automotriz. Finanzas 56,1% de los mexicanos nunca han cotizado a la seguridad social, tenemos la fuerte preocupación de que esta situación afecte en la proveeduría, porque esto viene en cascada y hay proveedores que son 100%. Esa es la parte donde pensamos que nos puede afectar más. Hay 1.200 vacantes en este momento, pero no sé si las empresas estén analizando o replantear su crecimiento, proyectos y planes de negocio para 2009, reconoció. Ahorita la noticia, el despido de 1.000 trabajadores entre Aguascalientes y Morelos cayó como bomba, dijo. En Morelos, el gobierno analiza alternativas en otras empresas para los trabajadores de la planta de Nissan que serán despedidos. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en esa entidad, Cecilia Rodríguez González, dijo en entrevista que desconocen cuántas personas serán afectadas, sin embargo debido al grado de especialización que poseen se les buscará espacio en otras empresas. La funcionaria estatal confirmó que ya fue notificada del recorte total de 1.000 plazas por parte de la armadora, aunque en Morelos serán menos porque solo emplea a 3.000 obreros. En Aguascalientes, señaló, la armadora tiene tres áreas y un mayor número de empleados. También puedes leer, habrá, un poco, de ruido y tensión, en ratificación del TMS, Graciela Márquez. Los trabajadores que la planta automotriz decida dar de baja tendrán una posibilidad por parte de la autoridad estatal para, ver cómo se les apoya en la cuestión de generar algún empleo. Finanzas gasolina sin IVA en la frontera norte desde el 1 de enero. Finanzas exigen empresarios a senadores no eliminar compensación universal. Finanzas AML o aprueba excedente presupuestal.